Bueno, aparte, como ustedes están viendo, las sorpresas con las que estamos recibiendo a la gente, ahora ya lo podemos decir porque ya debe estar de boca en boca, estamos con Cosa Nostra, alegrando a los niños y también a nosotros los adultos, y que nos sorprenden a cada rato dentro de la feria, así que realmente es para que la familia venga. Por otro lado, informo, digamos, a la comunidad de Puerto Iguazú sobre todo, y al resto de la provincia, que este año nos hemos animado y estamos certificando la feria. Todavía no tenemos la evaluación, pero el Ministerio de Turismo de la Nación nos ha mandado dos meses antes del inicio de la feria, un instructivo, con todas las normas que teníamos que cumplir para tener una certificación de calidad de la feria. Bueno, hoy hemos rendido examen, la auditora está recorriendo la feria, estamos optimistas, obviamente no tenemos la nota, pero es una de las actividades complementarias importantísimas poder certificar la feria en cuanto a la calidad en la organización, el bienestar del afiliado, la seguridad del visitante, la transitabilidad para el visitante, la sustentabilidad ambiental de la feria, todas las normas de seguridad, ustedes ven que tenemos una ambulancia para casos de emergencia, así que ese es uno de los puntos que estamos desarrollando en este momento. Y el sábado, como ustedes habrán visto, acá se están presentando los prolegómenos del resultado final que va a tener el programa de diseño activo, que surge a través de la firma de un convenio entre el Ministerio de Cultura de la Nación y el Ministerio de Cultura de la provincia, y que, bueno, nosotros hemos tenido, digamos, el orgullo, nos satisface haber podido lograr esa conexión, porque primero nos conectamos con la gente del Ministerio de Cultura, con los trabajadores de la cultura, con gente del MICA, del Mercado de Industrias Culturales, llevaron la propuesta a su ministerio, nosotros llevamos la propuesta al ingeniero Jacobo Coajó, y en este momento, después de una selección sobre más de 120, 150 artesanos, han quedado 38 artesanos que están trabajando sobre una familia de productos netamente con identidad misionera. Y ese proyecto se va a estar presentando el día sábado a las 13 horas, y a continuación el funcionario del MICA, un diseñador, va a estar hablando sobre diseño industrial, perdón, sobre diseño y artesanías. Y quiero pasar un mensaje, último mensaje, aprovecho yo para decir todo lo que pueda sobre la Fundación, tenemos el orgullo de comunicar que hemos sido seleccionados, el taller de lanas de misiones, que organiza la Fundación Artesanías Misioneras, que se lleva a cabo en Fachinal Profundidad Itacuaruzú, también con apoyo también de la Facultad de Artes y otros organismos, pero que lo hemos iniciado a través de la Fundación, va a estar en la Feria Bienal de Diseño de Madrid, España. Ese es el orgullo que tenemos y que los productos de las artesanas de Fachinal Profundidad Itacuaruzú van a estar exhibidos en Madrid, España, en una Bienal de Diseño. ¿Cuándo va a ser eso? Eso es en noviembre. No viajamos, no nos pagan el viaje ni a nosotras, ni a las artesanas, ni a las capacitadoras, pero nuestros productos, el trabajo de estas mujeres va a estar presente en España. Es un orgullo enorme, así que realmente queremos compartirlo con todo Misiones. Bueno, felicitaciones por eso y queríamos que nos cuentes más o menos cuánta gente está visitando la feria en estos días. Bueno, ayer ya tuvimos cerca de 2.000 visitantes, realmente nos asombró, los mismos artesanos preguntaban a los chicos, al equipo colaborador, si esto era así siempre, porque estaban sorprendidos y le dijeron no, en el fin de semana es más, este es el inicio. Pero es cierto, para ser el primer día tengo que reconocer que hemos tenido, y ser un miércoles, no un jueves, hemos tenido una cantidad de visitantes superior, muy superior a la previsto, no solo en cantidad de visitantes, sino también en compras. Hemos estado viendo que las bolsitas unificadas es importantísimo, porque visualmente uno ya ve cuando la gente sale con la bolsita de sus compras, hemos estado usando el Postnet, que es un servicio que les damos a los artesanos, y han estado facturando por cifras bastante interesantes. Tenemos miedo que se queden sin productos. Así que esa es la situación, excelente, gracias.